Bueno, hoy tengo la visita de David Vega, una excelente cantante española que está de visita aquí hoy en la ciudad de Miami que canta unos bolerazos que es para morirse. Ahora vi, yo tengo la... Chano, Chano, ¿qué pasa? No, estaba... Oye, Pipo, dime algo. ¿Tú crees en el amor a primera vista o tengo que pasarme otra vez por delante de ti? Ya la semana está empezando más, ya. Ya, ya. Esto es en serio, esto es un libretazo tuyo, pero tú no tienes que entrar aquí en estos momentos. Oye, Pipo, ¿cómo quisieras ser visca? ¿Servisca? ¿Para qué, muchacho? Para verte doble, papito. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué te pasa a ti hoy, muchacho? Carlos, nada más estoy ensayando todas las cosas que yo aprendí esta semana. ¿Con quién? ¿Con la maestra? Papi, yo creo que estoy muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás muerta? Porque estoy viendo angelitos. ¿Por qué tú no me miras a los ojos? ¿Por qué tú no me miras a los ojos cuando tú no me dices? ¿Eso es lo que te está enseñando tu nueva profesora? No, muchacho. Mi nueva profesora no menciona esas cosas. Lo que pasa es que yo contraté una, ya tú sabes, Chino, para que mencione esas cosas de cómo echarle bala. ¿Cómo echarle bala? Echarle bala a los papitos de esos, ya tú sabes, los cubanos. A ver, a ver, a ver, espera, espera. ¿Contrataste una maestra para ligar? ¿Quién es esa maestra? ¡Oye, mire, mire! ¡Ven dando para acá, que la calle estaba poniendo pecado! ¡Ay, por tu madre! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Ahora sí parió Catana. ¿Que quién parió? ¿Quién? No, nada, que no parió nadie, eso es un decirte, eso es un decir, no te preocupes. Óyeme, ¿y esto qué cosa es? Ya tú sabes. ¿Qué te enseñé? Mimi, mírame, mírame, mírame. Y dicen que en Cuba no hay carne, lo que no hay es lata para envasarla. Óyeme, mi amor, no sigas moviendo así la caja de bola, deja la cuna tranquila, mi amor, que se te va a marear el niño. ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo fue eso? Claro, nada, que se lo... Que se lo me lo sabía, ¿cómo es? Sí, que no siga moviendo la cuna así, eso es un piropo. Quiero que esta niña celebreste un poco, que celebreste. Ya, pero espérate, espérate un momento, espérate un momento. Eloisa, con lo bien que a ti te iba con esa señora tan fina, ¿por qué tú tienes que hacerle caso a Maritrini? A ver, ¿por qué le tienes que hacer caso? Muchachos, es que la otra maestra no me enseñaba lo práctico, ya tú sabes. ¿Lo práctico? ¿Cómo no te lo he enseñado? Lo que me enseña esta es cómo dispararle a los muchachos. ¿Y te funciona o no te funciona? Mira Carlos Jotero, el otro día le dijeron. Mira lo que le dijeron. Oye, mi Blanca, cuando te coja te huele la lengua como un gato, a la cabeza un pescado. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Te gustó ese? Oye este, oye este. A ver, a ver, a ver. Papi, que lindo te queda ese pantalón. Gracias. Sí, pero más me gustaría verlo en el piso del cuarto de mi casa. Mimi, Mimi. El que me enseñaste el otro día. Oye, Pipo, a ti te dicen Bill Gates. A mí me dicen cómo? Bill Gates. A mí no, ¿por qué? Porque estás más rico. Ya está bueno ya. Ya está bueno ya que me están poniendo en una situación bastante difícil y estoy colorado y no es por la hemoglobina. Ya está bueno ya. Pero, ¿y este qué le pasa? Óyeme, si no tienes el gusto de conocerme, tampoco vas a tener disgusto de olvidarme. ¿Qué? Oye Mimi, y mira este. Hola, soy nueva aquí. ¿Dónde es que es tu casa? ¿Dónde es que es mi casa? Pero, pero qué barbaridad es esta, caballero. Eloisa, si tú ibas de lo mejor, ahora yo no entiendo nada. De verdad. Óyeme, no tienes que entender nada. Deja, se la estoy enseñando a defenderse. ¿A defenderse? Sí. A defenderse. Claro, Carlos. Ella es mi nueva maestra de relaciones sociales y sentimentales. Ya tú sabes. Ah, relaciones sociales y sentimentales. Wow, qué bien. Venga acá, mi amor. No había otro cohete en la NASA que te hubiera encontrado por ahí. ¿Cohete? ¿Qué le dijiste cohete? Oye, me déjate. No te disgustes. No te disgustes que parece que al fin encontré padre para mis hijos. ¡Ay, cabrón! ¡Le va a coger el show support! Ahí está equivocante. A ver. Voy a hacer una cosa. Porque las dos, muy decentemente, no se retiran, se sientan en la cafetería para rechismear lo que estaban chismeando hace un momentico. ¿No me entiendes? Y tú le das mejores clasecitas a ella. ¡Que no! Y así vas a ser su maestra. ¡Que no me voy! Dale mejores clasecitas. Ten cuidado, las clases no pueden empezar hoy. Niña, sígueme como te enseñé. No, que yo no me voy. Yo no me voy de acá. ¿Tú no te vas a ir de aquí? No. ¿Tú no te vas a ir tampoco? No. Voy echando yo. ¡Oye! Oye mi temba, pero tampoco te me pongas así. ¡Me digas más temba! Oye mi temba, mañana quieres que te despierte con un codazo, con un timbrazo. ¡Me voy echando! ¡No! 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 ¡Ahhh!